Hola, soy Orocio González Sánchez y quiero darte la bienvenida a la Asignatura de Transportes Turísticos del Grado en Turismo Semipresencial. En primer lugar, voy a contarte brevemente los principales aspectos de mi currículum vitae. Soy doctora en Organización de Empresas y licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos. Tengo más de 15 años de experiencia docente en el área de Organización de Empresas. Previamente he trabajado en el ámbito privado en atención al cliente y en la gestión financiera y contable de empresas como el Corte Inglés y Aholl. Puedes contactar conmigo a través de la herramienta Correo o el Foro General. Te enviaré mi respuesta en un periodo inferior a 48 horas, desde la recepción de vuestra comunicación. Respecto a las tutorías, se realizarán de forma online y encontrarás la información en Aula Virtual sobre el horario y días de las mismas. En cuanto al objetivo de la Asignatura, se basa en la adquisición de conocimientos relacionados con los distintos medios de transporte en la sociedad actual, incidiendo en el papel estratégico que juegan los transportes dentro de la industria turística. La asignatura se desarrolla a través de los siguientes temas. En el primer tema, se estudia el papel de la empresa de transporte y su importancia, evolución y sus objetivos. En el tema 2, se definirán los factores de elección de un medio de transporte. También se identificarán los principales agentes que comercializan y distribuyen los servicios de las empresas de transporte. En el tema 3, se identificarán las fases de un plan de transporte, lo que os permitirá diseñar el plan de transporte de una ciudad que se os asigne. Por lo que el estudio de este tema se realizará principalmente de forma práctica. Respecto al cuarto tema, se estudiará el proceso de dirección estratégica de una manera más general, para su posterior aplicación en los siguientes temas, que analizarán los distintos sectores del transporte turístico. En este sentido, los temas del 5 al 8 analizarán en profundidad los sectores relacionados con los distintos medios de transporte, respecto a su importancia, infraestructura, tipos de servicio y el proceso de dirección estratégica que llevan las principales empresas de cada uno de ellos. Estos sectores son el transporte acuático, por carretera, ferroviario y el transporte aéreo. La evaluación de la asignatura se realizará a través de una parte práctica, que supone el 40% de la asignatura y que no es reevaluable. Esta parte práctica se va a desarrollar de forma online y su puntuación máxima será de 4 puntos. El 60% restante de la calificación de la asignatura se realizará a través de un examen presencial reevaluable. La puntuación máxima de este examen será de 6 puntos y para poder sumar la calificación de las prácticas debe obtenerse como mínimo 3 puntos en el examen. Para aprobar la asignatura debes obtener al menos 5 puntos entre la nota del examen y la nota de las prácticas. En cuanto al manual básico, dispones de toda la información en la guía docente de la asignatura. Considerando el plan de trabajo y las diferentes prácticas que se llevarán a cabo, se especifica en aula virtual. Finalizo esta presentación esperando haberte despertado el interés por el contenido de esta asignatura de gran aplicación práctica en el sector turístico. Estoy a tu disposición para lo que necesites y te deseo lo mejor para este curso académico.